Confiable ¿Va a ser SRL o no? Yo no quiero saberlo Lo voy a grabar local Yo quiero hacerla en SRL Me gusta su web Carguerita y juego meme Eso para que la crea Tómame Ya, voy a intentar creerla yo No, pero yo la creo Ah, bueno ya Para aprender a hacer todos los memes Claro Para hacer un meme master Ya está Crea su instrumento En serio, este es el menú Una foto que dice Presestar, nada más Sí No hay demo guide, no hay nada Presestar No necesitan No necesitan nada más que eso Insane Insane Probando el micrófono A ver cuánto tengo de amplificación acá Tengo nueve Tengo nueve Cabezón va a jugar Mundo 1 Suburbia Rescata a Chobi A ver Voy a hacer trampa y mirar cómo es el juego ¿Esto que se escucha en la música del juego? O hay música china Es música china Ah, ya De hecho es Caballito o pala ¿Qué hago con la X? Como que el perro se Baja las patas Ay, se me sacó el agua Tiro una Dokken también Perga ¿Qué? Puedo cargar el poder Yo te practico Sí, ya voy a dejar de practicar Para no seguir haciendo trampa Tienes que ir blind como Julián Blind como Julián En la grabación Aunque sea solo para YouTube Le voy a poner un texto al lado Que va a decir Blind como Julián Uff, Shadow of the Colossus O las críticas son muy mal ¿Qué onda con Shadow of the Colossus? Yo estoy en la pantalla y dicen No quiero jugar hasta que empezar Yo estoy que me meo Pero voy a hacer AKP No es Ah, la música del Shadow of the Colossus De veras Que voy a conocer Tiro, tiro, tiro Es que me meto Hay una sala creada Que todavía no empieza Es que los runners Tiro, piripi, 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 piripi Tiro, piripi, piripi Tiro, piripi Oh my dog Oh my dog Oh my Tiro, piripi Tiro, piripi Tiro, piripi Tiro, piripi No escucho la música del Ah, es súper despacio La mierda La música No, el tiro, bueno Ahí le subí a la tele Ahí le subí a la tele El canino definitivo El canino definitivo El canis definitivo El canis definitivo El canis definitivo El canis salvaje Yo en la vida real Me va a poner estoy listo Estoy listo Estoy listo ¿Cómo le fue en la carrera de Donkey? Me fue a armar Era la intención Free points Let's go, let's go 5, 4, 3, 2 Rescata a Chobi ¿Cómo se juega esta wey? Para adelante nomás, anda para adelante Ay, me pegaron El demonio de tamaño me mató ¿Qué es esto? Ay, me cayó una No, estoy mojado Ah, no, el mojado te va a poder Ay, hay un trozo de carne ahí No, me mataron Oh, jodad Igual me va a ser Jodad Jodad ¿Cómo vas a tomar el pollito? Ay Yo no pude tomar el pollito Ah, ya Ya sé cómo Pero tal mania Ay, el gato me pegó Pero ese perro es muy chico ¿Cómo te va a pegar? Ay, ese farol me pega Ay, pero esa barrera es imposible Imposible En serio Tengo que Hay que llevar al perrito En serio Pero, pero no me mata No joda Ay, no, qué horrible Hay que llevar al perrito Al Al inicio Ay, joder No puede ser Esto va a ser horrible Ah, tenés que tomarlo Ese huesito ¿Ese huesito se puede tomar o no? Con la X Con la X tomáis cosas Tengo que apretar la X para tomar cosas En serio No mames No mames En serio No jodad En serio No jodad En serio No sé qué tomé Yo no sé cómo Se me había olvidado No jodad En serio Cuando leí una de las mejores frases Me mató una manzana No jodad Que sí En vez de descubrir La teoría de la gravedad Se mueren Bienvenido a Beto ¿Qué hago? Como un pinche perro Allá arriba de una casa Tengo al perrito ¡Woohoo! Ay, es con tiempo Verga Escena 2 Pero ven pa' acá Que no te puedo matar Si te... ¡Ay! Lo poné un puto Lo mató ¡Joder! Ay, manzana ¡Joder! ¡Ay! Pero me pegué ¡No! El huesito me da vida Sí, te da uno Nice El pollito te da cuatro ¿Cuatro? Con el perrito Creo que saltáis más lejos No sé ¿Qué era eso? Un perrito Oye, ¿y el perrito? ¿Dónde se fue? Ay, me tiró unos cohetes ¡No! Morí Ah, eso me... Era una vida Esa había como una chuleta Ah, sí, una vida Ya Bueno Yo no sabía que ha sido Pero la agarraba igual Toma todo ¿Tengo que abrirle la puerta? Ay, voy a la skin Me voy a matar Pero eso es lo más sorprendido Oye, ¿tengo que abrirle la puerta al perro o qué? Eh, tenéis que llevarlo en la boca Y saltar por encima Perúquico Pucha, pero me pego en la tontera esa Ahí se lo lleve a la polona Toma abuelito ¿Cómo pasó? Oye, ¿cómo pasó la barrera sin que me peguen? No entiendo Toma abuelo y salta Creo que si lo... Claro Y la pasé por encima Pero creo que si la tocáis con las patas de adelante No te hace daño Pero ¿cómo me pego? Vamos por el segundo Pero esquerío Oye, ¿el perrito me lo pueden matar o no? Eh, no ¿Sí? ¿O no? No 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 Hay que cargarlo Que algo bueno tenga este juego Que buena la playa me hizo magia Hay que cargarlo como al Fede Pero le estoy pegando Ay, pero que es una posición No, no Hay otra manzana ahí Pero ardía No, pero salía una manzana al tiro ¿Qué coño? Ay O el pájaro igual Ay, joder Ay, la ardilla Que desgraciado Que tiene continuo ilimitado En serio Son tres, creo No, me mató el cazador No Pero le mandaron al precio Ay, no No tengo idea Ay, no tengo idea Joder Joder 24 horas de veto Oye, el game over ¿A dónde te manda? No puedo esperar Oye, cabezón, el game over ¿Dónde te deja? ¿Es la misma etapa? ¿O te manda a los...? Es la misma Al inicio ¿Qué? No puedo esperar A terminar mis tres contín Y empezar todo de nuevo Es ansioso Va a ser maravilloso ¿No puedo esperar? No puedo Ay, no jodas Tengo que ir por la vida Los enemigos no respawnean, ¿cierto? Eh, no Oye, le hice dispawn Es idiota Muérete, por favor Ay, esto es como una bomba El agua se mata a todos Ay, con varios ladrillos mueren Como la bomba Ese imbécil en patineta Aguanta como cuatro Hay un guatón que te dispara Que aguanta mucho Sí, ese es horrible Asqueroso Pero Salta de todo Uy, la cámara quedó Ay, me muevo más lento con el perro Ay, ya Esto es lo que te hace este juego Ay, no No, el cazador Me está Oye, pero ¿cómo se mata al cazador sin que te pegue? Imposible, imposible No se mate Es que es timear el corte Vamos a tenerlo todo Hay que ser una Un stunlock Claro Se está directo al fuego, güey Ahí está Perro a la parrilla No, no, no El imbécil, no, no Mío, tan la patineta Es asqueroso Muere, muere, muere Toma Ay, pero que me voy a devolver A buscar más agua De hecho, eso es lo que estoy haciendo yo Como que me devuelvo Volver a buscar agua Ay, qué vacío Uy, ahí está la Beto en mujer Pasó la 2 La Beto en trapito Sí, sí puede matar al El parque Mundo 2 Me arriesga la música Sí Sigue como 5 Muy buena La música es muy buena Uy, ahí está la ardilla Ay, oye Y no me recargan la vida Joder Qué asco Qué asco Ay, pero está lleno de manzana Ya lo encontré Vamos para el segundo Oye, pero Ese fuego es imposible Imposible, imposible Imposible, imposible Ay, esta tortuga rezo Uy, madre Perdida Una paloma Joder Joder, una paloma Es como la iguana Si hay manzana Ay, no, el perro está arriba No, 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 no Ay, el gordo hizo dispawn Si se que No, no, no Ahora, entiendo lo que hacían de ir a buscar agua Ay, pero al principio del nivel al tiro te ponen una manzana Si, me mataron de una manzana Si, me mataron de una manzana Si, me mataron de una manzana En el nivel de Si, me mataron de una manzana No sé No sé Oye, pero yo tenía agüita Se atacaba Se atacaba, tenis que usarla al tiro ¿Qué gay, güey? ¿Qué gay? ¿Gay? ¿Le puedo ladrar al fuego con eso, güey? Ay, qué mierda me mató No ¿Y cómo saltó ahí, güey? No es imposible Es imposible Es imposible Es perfecto Es perfecto Oh, me tiró Ay, no Se empezaba de recente Ay, no De la primera Ay, no Muérete, niño La patineta Muérete Ay, no Había una manzana No Ay, no Uy, me queda Uy, justo hay un huesito aquí Nice ¿Dónde está el perro? Se me preguntó Yo sé que hay una manzana escondida allá Si Se había una manzana escondida Ay, pero ponen al viejo guatón Justo allá Y la escondan No Sale el niño del esquelet Sale el niño del esquelet Sale el niño del esquelet No Uy, despauñe el perro Llegais Llegais dentro Oh my god Ay pero que es esto Y esto que? Toma Pero es que Río Pero es que Río me ha matado de nuevo Que mierda Me ha matado esta mierda Río Bien vamos Prezago Listo Cómete el hueso Cómetelo Muérete Paloma muere No la ardilla Muere Paloma muere Ay pero hay una ardilla Se la Paloma invencible Invencible No se fue Uy me dieron una carne Ay Guatón No pero hay un gordo ahí Bueno imposible Ay pero ni si Ay pero el gordo no sufre Stunlock El gordo ahí Hay que machar Hay que machar a 150 Uh había una vida secreta ahí Vida secreta Dime dónde está la vida jefe Tengo miedo En la fábrica detrás como de un horno Se ve la esquinita De la carnecita Ahí está Ahí está Mentira que se cae el suelo Y te matan de una ¿Quién hizo Game Over tu cabeza? Si ¿Y qué pasó? ¿A dónde te tiraron? Se cae el suelo Al principio lo tomo Con la crista Ay pero cómo pasa esa huella Si no hay suelo No 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 Muere 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 ¿Cuándo pasa safe? Ay pero el cazador Ahí está Ahí está la mamá perro Hay un pájaro detrás del árbol Pero tiene piernas El cazador Es como que tuviera pies No tiene piernas nada El cazador Voy en la 3 Rescata a Tchaikovsky Siempre he querido rescatar a Tchaikovsky Siempre he querido rescatar a Tchaikovsky Siempre he querido rescatar a Tchaikovsky Era mi sueño The Dream is real Ah uno puede cargar él Si no sé de qué sirve cargar Como que tiene más alcanza No puede decir Uy de veras llega hasta el final ¿Solo y vos? Es como el de envega mano ¿Pegará más? No creo ¿Pero sirve para matar al cazador de acá? Ah de veras Si si Pero no Pucha al cazador es una bestia Aguanta cuatro Ay pero en serio ¡Santa basura! Te cae Como que para el mono Si no avanza Es como para que te caiga el Comida de pie Es como que Estás hecha para carne Hay que hacer un esquiva Mal Ah pero puedes cargar como un segundo Nomás y es lo mismo No pero Da lo mismo que si cargas un segundo Que si cargas cuatro Muy bien Muy bien Muy bien Uy ahí está la vía secreta Jefe de una bestia No la hubiera ahí No la hubiera ahí A ver si que era como Uy 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 Ay, mira, es que tiene tiempo hasta, ¿por qué bien? Oye, pero se me cayó el suelo y ahora es imposible pasar. Pero hace respawn, ¿no? No, no, hizo respawn. Pero ahora no sé qué tan rápido se cae. ¡No, salta! ¡No! Uy, la cámara no se... Uy, la cámara es asquerosa cuando te volte. La cámara es asquerosa siempre. Ya voy a ir a respawn, vamos. No, no, no. Voy a ir a respawn. Joder. Pero me... Me cago en Dios. Lo bueno es que como está la vida secreta esa ahí, Claro, voy a intentar la área inmortal, básicamente. Sí, puede haber perdido. Es como que el juego sabe que te va a matar. El juego sabe que eres un imbécil. Ay, quita, vamos a odiar. Ay, pero ¿por qué se llama? No, 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 no. Caja, culia, weón, se cayó. ¿Vas a hacer por la vida secreta? Ay, ay, hay otra caja falsa. Ay, que hay como dos plataformas... No, pero... Me la hizo, me la hizo. Qué asco. Uy, si ya estaba casi al final del nivel. Ya llevaba mucho. Ay, qué salto tan normal. No, no, no. No, para la tele, pero no quiero seguir. No, no quiero seguir. Bienvenida a Beethoven. Me jura tu estadía. Pero... Ay, guatongo. Bueno, mire, ahora sí seguimos, ver si se acabaron los continuos y empezáis del principio. ¿En serio que a eso? ¡No, no! ¡Salta! ¡No, yo he usado una! ¡Ahora me he venido! ¡Yo he usado dos! ¡Ay, joder! Yo creo que no he usado ni una. No creo. Necesito encontrar a Tchaikovsky luego. No importa. Si no... ¿Y para qué sirve irse por arriba? Dime que hay una vía. ¿En dónde está ahí? Es que después hay una plataforma. Se supone que cuando... Ya, voy a la plataforma. Ese me suelta. Que hay muchos caminos ahí. Los cago. Y se va a caer. ¡Ay, qué cresta pasa! ¡No, plataformeo agresivo, no! No, no, imposible. ¡No! ¿Llegué a unas cajas azules? No, 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 no. No te caigas. No. No, esto tiene toda la pinta que se se... Me tomen por la cresta, güey. Me tenés con el culo a dos manos. ¡No! ¡No! ¡Uy, casi muero! ¡Gay! ¡Joder! A esto llegamos. ¡Ay, no! Se cayó una caja, güey. De hecho, yo estoy seguro que la caja... La última caja en que me caí no estaba marcada. Así que el juego me jodió, ¿no? No, a mí igual, de hecho, fue después donde había muchas plataformas que se movían. Sí. Sí. ¡Ay, no, pero...! ¡No, pero...! ¡Etofen! ¡Ay! Hay como unas cintas que se mueven. ¡No pasa, güey! Que son horribles. ¡Respawne! ¡Respawne, por favor! Ya. Después de las plataformas móviles quedaba poquito, ¿qué es? Sí. Pero hay que separar... Mira, digo, altero. ¿Qué cosa? Eh... Si está ahí por abajo, no... No podía avanzar. ¡Nah! ¡No, Betón! ¡No se mueve! ¿Qué? ¿Pues esa caja no aparece, güey? ¿Pues esa caja no aparece? ¡No va a matarse! No, qué falso esta, güey. ¡Ah! ¿Pero por qué un perro tan poco ágil? ¡No, pero Betón! ¡No, Betón! Es que está ese gordo ahí. ¡Ay, te odio con todo mi ser! ¡El plataformeo agresivo, concha! ¡Pero si te agachas! ¡El plataformeo agresivo, no! ¡Pero si te agachas! ¿Crees que es como que en esas plataformas que se mueven, se pone como tonto, y no se mueve? ¡Ahí sí que se pone imposible! ¡Imposible, imposible! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aquí está Leonard La tensa Le asidera A tres manos Me faltan manos por favor Les perdimos ¡Ay, pero Betón! Salta bien Voy a tener que ir a buscar el pedazo de carne No, ¿qué dice? ¿qué dice? Salta ¡Aaah! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Qué horrible este nivel! ¡Qué horrible! ¡No te caes ahí! ¿Pasé? ¿Pasé? ¡No! 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 ¡Me quedé enganchado! ¡A mí me da miedo pasar de... ¡Porque voy a perder! ¡Ay, la carrera buena! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! Yo no quiero perder mi vida infinita ¡Ay, güey! Este es uno de esos juegos en que te lo pasa y ya le puedes hacer Spearman al tío ¡Gracias por el hostness! ¡Oh! ¡La pasé, güey! ¡La pasé! ¡Ay, esquílenos! ¡No mames! Me asusta. ¿Te falta un perrito aquí? Falta Dolly, el último. ¡Ay, joder! ¿Cómo es la etapa que viene después? ¡Ay, pasé la etapa! ¡Como pre-estoy! ¡Ahora tengo miedo! ¡Estáis como en la monto! Oye, ¿puede hacer como un salto conejito? Así como que el Beethoven agarra un momentum. Un buen hijo. Un Bonnie Hopping. Exacto. ¡Oh! Ahí hay una plataforma que se cae a la etapa que sigue. Sí, está al principio. Y no te dan ninguna pinta de que esa voy a sacar. ¡Qué horror! ¿Qué me pegó? No vivenido. ¡Qué basura! Hay fotos nuevas han layout, pero no sé si irán a salir. ¡Ay, no me caí! ¡Agarra la carne! ¿Qué ni ahora? ¡Ay, la otra caja que se cae! ¡Ay, plataforma! ¡Meotra aquí! ¡Pero! ¡Pero cómete el pollo! ¡Cinco! ¡Cómete el pollo! ¡Cómete el pollo! ¡Cómete el pollo! ¡Ya, chao, chao, chao! ¡Cómete el pollo! ¡No estoy ni con ustedes! ¡Me voy, me voy! ¿Cómo subo aquí? ¡Ay, hay que hacer! ¡No! Pues sí, hay que saltar en la banda sin fin Voy a glipear, no No, no, la banda sin fin Ay, se mueve para el otro lado No, pero Beethoven Ay, me pillaste en el hijo Ay, pero Bueno, un gordo ahí, pero que Ah, ya no lo puedo pegar Me manda al comienzo No, no, no No, no Es el que más duele en la atada final Sería una lástima, Killer, si se lo quemó Ah, ya Me queda una etapa Ah, creo que vi el video Del World Record de María Me queda una etapa Me queda una etapa ¿Quién es? Que me quedan dos contras ¿Callé? No, 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 no Ay, no, pasé la etapa Oye, Killer, Killer ¿Qué? El perro, el chico, te da las pistas de las que se caen o no ¿Por qué no lo podí dejar en plataformas que se caen? Ah, no avanza No Estoy en la última etapa y tengo miedo ¿En cuál? ¿La de las fogatas? Agarra la vida Ay, pero Beto Claro, estos padres responsables de la red Ay, no Ay, joder Este nivel Sí Ay, no, no puedo perder No Sí, en el ácido En cualquier momento vamos a ver ahí Beto en any persona De hecho, esa foto de Benjam Este avión photoshopeable Esa donde tiene el post ¿Puedo ponerle alguna otra cosa? Joco boltero Ay, pero por favor Ponerle el En serio Ay, no hay un guatón ahí Yo casi me tiro un salto No, pero Beto Ven salta No te engancha Me come limpio Ay, qué arco Estos son todos En serio, todavía aprende este juego ¿Qué dice? No, ya no Buena decisión Creo que era como aprendes Ay, me caí y me pegó Quiero el bolsito ¿Por qué no pauneos en el Necesito vida, bueno Ay, no No, no, no Hace el money hop Hace el money hop Me caí a la concha de madre No ¿Cuántos días te quedan? Dos Encontré una No, no, no La caja de nuevo Pero qué estúpido Ah, hay una vida al principio De la primera etapa Final Sí Bien finita Parece que en todo Hay bien finita Pendejo Pero por qué se para en la caja Quiero pasar este nivel Toma la vida Pendejo Ay, me tomen Si no tuvieron honor No serían ustedes ¿Y cuál era el emulador? Sí, demás Si hago caballero Para eso Respetuoso Pero salta Beto Ay, no Ah, salta Sura Te va a tener el calco Pero no El imputa Después de ver El super Star Wars Del calco O cualquier cosa O algo Jugó super Star Wars El calco Sí En la casa del cat Y se lo tornó Nice No eres de gordo Asqueroso Yo creo que soy el único Que sigue pegado en la 3-1 Yo todavía estoy ahí Yo estoy un buen rato Yo acabo de pasar así Después de esa que sube y baja Hay otra que se cae Pero no vuelve No, en 3-2 yo me quedé No, concha tu madre De hecho no lo voy a pasar No, no tiene huele No, 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 no Pero Me caí con Hostia No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Vas ahí Cagando Ah, ese era La basura que me pegaba Hay que hacer una segunda Redista abajo Cuando Con Dios te practicé Claro Con Dios te practicé Bethofen Weekly Quizás Pero llega No mames No, voy a ir sin Ay 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 Acá ¿Dónde Cago? Porque Boto La plataforma Si yo En un momento Casi Clipé Como que estaba Empezando a Clipiar Y salté Y lo esquivé Pero estuve A punto A clipiar Y caerme Por El infinito Un Zip Si Ay Pero Betho Como Del Big Noss De Kame Hoy Se apretó N No 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 Buen Velocijue Tengo Tengo posibilidades Lo peor Que puedo hacer Si mueves Por ahí Es lo peor ¿Vale? 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 Necesito Tilo No 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 Me estás deseando Que también se cae Esa plataforma ¿Vale? 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 El juego se burla de mi Está el perro ahí pero no lo puedo llegar Es imposible llegar Esta por el otro lado antes de la izquierda para terminar Pero es que por arriba es imposible Porque va muy rápido esa bandita No se puede Es la única bandita The only way Dispara luego gordo Ah Jejeje No me voy a morir acá ¿Quién? No, no ¡Salta! Creo que no agarré la vida infinita No Por la cresta Salta por Beethoven Salto Guleado Fifi ¿Qué es Fifi? Como primera vez que escucho eso No es Fifi Ay Es Fifi Gay Tengo que tener cuidado con ese hombre Se va a meter o me muero ¡No! Es mi infinita Truco Guleado Mal hecho ¿Qué? No Ay weón Como me devuelven tanto Este rey me retició No, pero salta Hay lema Guau No las caí No las caí Ay, 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 ay Ahora sí Ahora sí ¿Cómo va arriba? Uy, la cámara del juego se fue a la creta Cuando te devolví Es como que te quedai pegado a la orilla Así Cheat camera Disgusting Ay no Uff, seguía a morir Salta, ya Por favor Salta Lo único que te pido Salta 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 No me voy a caer No me voy a caer No, 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 por qué Lo logré Lo logré Está ahí el perro, está ahí Es fácil Yo todavía estoy pegado en la tregua Tenía un primo Tenía un primo Que tenía un perro terrible pitiado Y ahí quedó todo lo malo Te coche tu madre, gracias Ay Perro malo Falta uno, falta un mundo Son cuatro mundos, supongo Sí Pero el último está bien cuso Ah, pero hay una vida Ay, no puedo pasar el tercero Sí, te dan vidas Bueno Y devolví Fue y fermear la misma vida Y seguí pegado en la misma vida Y seguí pegado en la misma vida Pero Pero volví a votar Ya Me la juego Ah, tengo miedo Eso es En la etapa 3-2 no hay vida infinita No sé No sé Ay, creo que es Pero no manches Pero si me voy Por ahí me voy a morir Ay, en serio Hay un gordo aquí Me va a matar No, 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 no No tengo garra de vida en este momento Te digo Ese es el lago culiao Te digo Ese es el lago culiao El perrito se llama así Entonces es como muy alcalde Ya hace ese tipo ahí, ya Pero pendejo Lo transmite ¿Lo transmite? está haciendo trampas que ruedas vamos concha tu madre pero no puedo matar al perro no puedo así que no puedo exterminar pero llega no me quité en la vida no puedo creer que llegue como 4 o 5 veces al final del nivel me morí en el último hay un nido de águila es el final si te hay por arriba hay un momento que tenis que saltar dos plataformas seguidas que se caen ya llegue ahí y morí un poco más adelante está el final pero pendejo llega ahí en la segunda plataforma me caí me fui por abajo y avanzó un poco me pude ir subiendo subiendo va y llega oh wow dog cake dog cake dog cake cake oh my dog dog cake cake oh my dog oh my dog nice run ay ya toma tu perro de mierda toma tu perro 4-1 a ver no hice bebé mi bebé era 35 y ya no ni supuesto bebé pero no de nuevo la misma tontera voy a subir un tiempo sin video ni nada y se te verifica solo no sé yo lo traigo diciendo vos sus pvs no sé yo lo traigo diciendo vos sus pvs jajaja 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 si no subiste esa cabeza que voy a subir de este momento que el jefe suyo un video de autoverificación jajaja cuando entendí jajaja un día cuando andaba una carrera voy a hacer pvr a la gran gutonda la gran gutonda la gran gutonda el elgigol tengo que ir arriba porque eso me va a curar el te jajaja obvio que no voy a sacar algo ay pero eso se rompe pn ay pero que es eso es como un puma ¿Se puma o es un gato? No sé weón, vos ladrale Ay no, en serio, esta parte que horrible Hay una parte donde se va cayendo como barro y justo hay un cuatón arriba Si, o esa, ahí me morí recién weón Que parte más de mierda Ahí saltaba ladrado, saltaba ladrado Weón, fue un gato Ah, pero hay una carne acá arriba, tengo que agarrarlo, si no que no Si, que parmeares a cada rato Oye, las cajas de este juego me marean, porque el perro va a tocar y no toca al final Las cajas de colisión ¿Y eso este juego lo hizo con novia? ¿Los paquetitos? Hijo, película tuya Que imbécil Que imbécil Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya pasé la 3-1 por fin, gracias Jesucristo Ahí está el perro Bien Sí Sí ¡Ugh! Eso que ya había pasado antes, creo Pero no te escapes, por favor No, no Hoy vas a hacer eso Ay, pero Yo he iniciado, te odio ¿Alguien ha visto esto? ¿Lo ven a ver? ¿Va a ir la vela? ¿Va a ser mejor en forma? No, pero esa era la forma seca, ay, que horror Vamos a dejar una nueva estrada para hacer una película ¿La película está en la estrada? ¿La película está en la estrada? La película está en la estrada Ay, pero no, que horrible Esta es la sección más horrible del juego Oh, ven En el Discord del torneo de Donkey subieron una tabla con los mejores tiempos de cada uno Con los mejores tiempos que se han hecho en el torneo Dism 33, 24 Canis 33, 50 Después el cabezón 34, 27 ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Ah, ya sé Hay que terminar el juego No hay la ranita, güey Nooo Ay, hija de Game over Ay, nooo Mi primer, mi primer Game over Mi primer Game over Ay, pero aquí me atacan de a dos Como que se aliaron los animales contra mí ¿Por qué lo vas a darle a la parte? Falta de ver Eh, cae Eh, cae Eh, cae Eh, cae Imposible Imposible, tío En esta parte si no tiene nadie Bien, pasé la Oh, que joder Ah, que joder Ahora no voy a pasar Ay, esta plataforma no se cae Es como que te... Yo, ingresos No mames No mames Cataracta Ya, estoy en la 4 Pero... 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 ¿Cómo se pasa esta parte? Si no hay ningun dado ¿Dónde sale? Ya sale Ikemo y tengo miedo Pucha, necesito encontrar la vida oculta en esta etapa Si no, joder ¿Cómo te lo haces la mierda? Ah, cuando chico es Pero hay una mierda ¿Cómo? ¿Cómo terminé esta? Solo en 5 minutos, cogemos Yo Bestiado Como que... Creo que me lo termino esa vez Cuando chico se fue Así de mal ¿Qué puede pasar por esto? No Puta, había unas espinas En los chicos ¿Pero qué hay tantas fotos del PS4? Este pajarín se ve aquí ¡No! 5 minutos cuarentena Era como que podía intercambiar entre los personajes Cada uno tenía como una habilidad Pero... ¿Por dónde hay que irse en la última etapa de la segunda killer? Por arriba Ay no, ese perro Si, pero si te caís puedes seguir avanzando y al final subes hasta... Te deja subir al final directo así Si te... por algún motivo te caís Otra Así que... a la derecha Hay que una vida al principio, mamá Si Si, si Si, si 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 totalmente inesperado inesperado ese host el big host de 3 viewers yo el lujano y tu el phantom el phantom el phantom parece estar el ah no en este chaty voice ay pero suelta el perro no quiero surta el perro rilista 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 ¿Cuándo se acaba esta pesadilla de nivel? Como que en nivel 4 hay Eterno Ya pasé la 3-2 Ahora voy a conocer la 4 Killer, dime dónde está la vida Es como que el juego tiene piedad Ahí está ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué clippé el juego? No sabía que alguien le va a pasar Saltaste en la orilla del tronco y te caíste No tenís que saltar en la orilla del tronco Qué buen juego Va tan bien Ya me estás emocionando con apretar el botón de botón Esa ramita me pega No mames Ahí llegué a un nido, ahí llegué a un nido Ahí tengo miedo Parece que aquí se termina, eh No, pero es imposible Ah, ya está casi jefe Sí, jefe ¡No! ¡No pesquea los pájaros, güey! Da más gusto, ¿no? ¡Ay, pero son dos! ¡Da más gusto! ¡Gusto! ¡Ay, no puedo decirlo! ¡Ay, no puedo decirlo! ¡Ay, no puedo decirlo! Es que quería ir a buscar agüita para matar a los pájaros y me caí ¡Ay, pero los voy a poner aquí! Que soy idiota Te cacho, yo hubiese estado hasta cuadrada en el torneo ¿Torneo era en G? ¿No era difícil? ¡No era difícil! ¡Giller! ¡Giller, no te engañes a tu niño! ¡Dios! ¡Ni yo me la creo, juego culiado! ¡Ah! ¡Imposible, no, güey! ¿La manera que te emocionaste cuando ganaste? Yo creo que lo mostré Lo hice todo No me interesaba ganar Me emocioné porque terminé esa basura Bueno, en todo caso, si te agachas, ahí podías esquivarlo ¡Uy, no había pensado! Esa hueá, como una hora después, hubo Bien... Gracias por decirme que... ¡Ahí está! ¡No sé! ¡No! ¡Clipié por el tronquito! ¿Quién me falta? ¡Esa basura! Ese es el tronquito cabezón Ese tronquito está ahí de puro odio, así, pura maldad, ¿no? ¿Sabían que uno iba a hacer eso? ¿Sabían que uno iba a hacer eso? ¡Qué asco, qué asco! Estas plataformas que están mal hechas, como... Todo está mal hecha ¡Ay, pero cuando baje me va a matar este idiota! ¡Pégale! ¡No, Beethoven! ¡Bethoven! ¡No! ¡Qué imbécil! Alfredo... ¡Pero la cara por encima que tiene! ¿Qué cosa...? El sonido de la vida... De este juego me acuerdo... ...de la cara de aguas... O sea, perdón... ...del panel de PON... Soy tan malo... ¿Qué cosa? El sonido de la vida... ...me acuerdo del panel de PON... ¿Pero va a ir el 4-1? Sí, 4-1... ¿Vamos igual? ¿Estamos todos en la misma? Yo no equivoco... ¿Estamos todos igual? ¿Estamos todos igual? El 4-2... El cabezón va al 4-2... El 4-2... Ya le queda poco... Ya le queda poco... Está casi en el final de 4-2... El 4-2-0... Si es que voy a hacer damage... No, 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 no... El killer pone después izquierdo o derecha... Vos avanza, weón... ¿Derecha o no? Ay, pero no veo nada... Ya, me tiro... No importa nada... ¡Ay, sí, sí! Ahí tenís que hacer saltos de fe... ¡Ah! Llegué, weón... Ya... ¡Let's go! Dime que también viene, weón... Oye, ¿cómo me pito el pájaro? El que está como justo en esa plataforma que se... Que hay una plataforma que suena como que se va a caer... Pero no se cae... ¡Ah, chucha! ¡Ay, qué problema! ¡Qué buen juego! No, pero es que... Es que... Pero... ¡¿Qué?! 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 ¡¿De papis?! ¿Viste el dibujo del final?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Es la wea fea?! ¿Es el dibujito de...? ¿Se puede cristiar ese tronco? ¿Se puede cristiar ese tronco? ¿Hay una parte en que tengo que saltar a una de esas rampas con barro? ¿Qué hay que hacer? ¿Saltar así preciso nomás? Salta y ladra ¿Ladrar? ¿Por qué voy a ladrar? Killer Oye, Killer, ¿por qué voy a ladrar? Si ladro, no... ¿No me muevo? Si es la que creo que después hay un... Ah, ¿puedo mantener el salto en las plataformas de barro? Oh, no sé cómo hice eso, pero... Yo llegaba en la plataforma y saltaba de nuevo, no mantenía el salto, que me caía igual. Sé que no lo voy a volver a hacer, así que ojalá pase bien. Igual el juego te da una para practicar, así. ¿Puedo no alcanzar? Carrera del pasito, perro. Buena, buen salto. Hay que entrar a pasar en las fotos del killer, güey. Tengo miedo. Epic Cosplay. La mejor foto, güey. ¿Dónde está la vida en este nivel? ¿Cuál es el 4-2 o 1? Al principio, atrás. Tenés que subir. Ah, sí, está bien. Le va a quedar arrojando. Si se rompe, subí al barro que te tira a la izquierda. Ahí, le tira. Y le da ahí una ramita. Ah, a la vía. Bienito. Vamos, Katz. Con la ramita. ¿Y tenés que ir a la derecha? No, no, no. Uy, pero se salta la vía. Sí, no, tenés que hacer saltos de fe ahí. ¿Qué? ¿Qué será? ¿Que estoy en un barro y hay una ramita abajo y como que no hay nada a la derecha? Salto de fe, ¿no? Esa ramita. Ay, pero qué estupidez más grande. ¿Cómo el perro? ¿Cómo? No, porque el perro, solo salta ahí. ¿Por qué hay un cazador acá? ¿Sabes qué? Con el Katz estaban donde mismo. Pero el Katz acá es un botín. Ah, y hay una ramita ahí, pero que esto es estúpido. Ah, y hay un cazador. No, no. No, no, no. Pasa la 4 o 2 No, pero clippé de un modo tan imbécil Clippé de un modo tan estúpido Los chiconquitos están mal hechos Es que... Los chiconquitos son pésimos Pero si yo salté con toda la... La precaución... Me morí igual 53 minutos jugando a esta basura Ay, tengo que ir a buscar al cachorro Me morí Salto, pero mira... Esa plataforma de ahí se va a caer Yo no sé Si no solo nunca hubiese hecho el... Sí jefe, ahí son dos plataformas seguidas que se caen Ay Eso es lo último que hay que pasar Las dos plataformas que se caen Si logra pasar las plataformas creo que hay... Un pájaro, si no me equivoco Y un poquito más adelante... Pam Hay un guatón parece ¿Qué? ¿Qué? Oye, estos murciélagos nunca los había visto Yo me fui por arriba nomás Sí, yo igual... Bueno, pero ahí... Me caí ahí donde mismo el jefe Podía avanzar... Moría tiro ahí... Sí Y después... Avanzar con cuidado porque aparece otro Y ahí hay un huesito Y después tení... Avanzar ahí un poquito más Subir y llegar hasta el final ¡Ah! Te vienes en el colgado... Un murciélago en el huesito... Si ese murciélago es muy maricón... ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! Unido cuando salta en falto... Y como que... Me sale un salto corto... Tenés que tomar un poco de vuelo para los sal... Tengo que esperar a la plataforma si lo... Y hace cagar la vez... Press B Press B the game Estaba en seco... Beat the game... Beat the game... Beat the game... Beat the game... Casi dolor... Y ahora sí, ahora sí... Casi termino mi sufrimiento con este juego... ¿Sí? 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 ¿No jugarías por otra carrera un poco? Pero no... Pero otro... Otro distinto, por favor... Este no... Hay uno en Sega Genesis Killer... ¿Puedes buscar? Hay uno de Game Boy Color de Betón... Uff... Uff... No puedo esperar... No puedo esperar... No puedo esperar... Lo dejo alegre... Y arriba... Escuchaje mi tu idea... Yo no jugaría... No creo que se va a ser... Claro... No puede ser... Claro... No puede ser... Claro... No puede ser... No puede ser... No puede... No... Llega, por favor... ¡Aaah! Morían las dos plataformas que se caen... Estoy canalizando mi demonio interno... No puedo... Que se muera... Y sacar el Bad Endy... El Bad Endy... Mi Chao, ¿no? Al menos estoy llegando... Ya... Si voy por arriba... Ganó... Si me caigo abajo... Cayé... Cayé... No, pero... Donde te mató el porcelago antes... En la plataforma anterior... Avanzaba poquito... Si... Podías ponerlo... ¿Dónde está el murciélago? Estoy asustado con lo del murciélago... Ese es el 4.2... Si yo estoy en el 4.2... Llega a una parte en que están las dos plataformas que se caen... Y ahí me morí... Ya... Si te caí... Abajo... Y caí... Ahí están los murciélagos, ya... No, yo... Yo me caí y morí de inmediato... Así como que... Bajé al lado... De un abismo... Y me caí de... De instantáneo... Uy... El jefe le veo igual... El murciélago... Es pesado... Ah, pero no tengo... Ay, pero hay un perro león gato aquí... Si, ahí ya se los hay... Perro león gato... Que está en el final... Ay, pero hay un... Bicho ahí... Un bicho... No se muere... Con paciencia... Con paciencia... Me ha matado... Me ha matado... De mi vuelta, wey... Ay, la mierda... No, wey... Pujer... Ay, en el final, wey... No... 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 Ya, voy a las plataformas... Doble de nuevo... Se me suelta... Mucha suerte... Con eso... Ay, pero agáchate... Estúpido... Pero... Mátalo... Pero por favor... Por favor... Mata el pájaro... Eso... No me voy a morir... Con este tronquito... No me voy a morir... No voy a eclifiar... Ami... Ah, llegué... Llegué... Awww... Muy buen... Valió la pena... Ya descubrió... La foto de... Que tiene uno... Ya está... You save the bupees... Me dio mala suerte... Esa foto de mierda... Wuhuuu Se acabo Hurray y dice Hurray Mira el dibujo después Yo se que a al Alfredo le va a encantar el dibujo Ay pero que... Que coño es eso De hecho le tengo que tomar una captura de pantalla Ahí está para el recuerdo Si al final yo hice Puro damage boost Cuando vi las dos ramitas Dije ya cagando ¿Cómo hacerlo así?